Sembra Cuadritos presenta canciones y dibujos animados para niños. Cumpleaños feliz Y el planeta hoy está de fiesta también porque quiere cantar. Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Mira como a ti, con cariño y amor, te felicitan hoy, te desean lo mejor. Cumpleaños feliz La tarta con velas brillando más y más. Hijo que descontentos que cantando está. Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Para ti, a ti, a ti, a ti, cumpleaños feliz Para ti, a ti, a ti, cumpleaños feliz Para ti, a ti, a ti, cumpleaños feliz Para ti, a ti, a ti, a ti, cumpleaños feliz Para ti, a ti, a ti, a ti, cumpleaños feliz Cuando tú estás triste Te echando el sol En el cielo azul Es sencillo Un error se corrige Se convierte en sonrisa Se convierte en sonrisa Y se va la tristeza Es sencillo Hasta un fin de semana No me cuesta trabajo No me cuesta trabajo Hay amigos Hay amigos Y los amigos Nunca tienen días libres Hay amigos Y los amigos Nunca tienen días libres Si nos cae del cielo De repente De repente la suerte Siempre la compartimos Es sencillo Cuando lo necesites Estaremos contigo Encendiendo el sol Y las estrellas Hasta un fin de semana No me cuesta trabajo No me cuesta trabajo Hay amigos Y los amigos Nunca tienen días libres Hay amigos Y los amigos Y los amigos Nunca tienen días libres Si todos formamos Un círculo grande Y nos extendemos la mano Verás claramente Tantísima gente Son más que hermanos Si cada amigo La mano agita Y ya hay una flor En la mano Verás un planeta Entero y lleno De florecitas Hasta un fin de semana No me cuesta trabajo No me cuesta trabajo Hay amigos Hay amigos Y los amigos Nunca tienen días libres